Y vamos a hablar de esta tragedia que se registró anoche en la ciudad de Delalte, en una zona alejada. Se trata de una vivienda que ardió en llamas. Seis niños estaban en el lugar. La mayorcita perdió la vida de forma instantánea en el incendio. Otra de las pequeñas logró ser llevada al hospital, pero no logró sobrevivir. Ya está muerta, ya. La niña está sufriendo. Está vivo esto. Está muerta, bebé. La niña de nueve años, víctima de un incendio en su domicilio, llegó al hospital del niño a las ocho de la noche. La niña ha fallecido a las ocho cincuenta y tres. El director del hospital informó que gran parte del cuerpo estaba comprometido por las quemaduras. Tenía una superficie corporal quemada de más del ochenta y seis por ciento. Tenía la vía respiratoria quemada, mal hemodinámicamente. El doctor Mendoza indicó que no se tiene mayor información de cómo sucedieron los hechos y qué originó el incendio. Lo que nos han comentado los policías es que los niños se encontraban solos y que no se sabe en qué circunstancias el fuego se ha encendido. El director de este hospital hace recomendaciones para tener mayor cuidado en los hogares. No nos olvidemos que las quemaduras son el tercer accidente en frecuencia que acuden al hospital del niño y la mayoría son en el campo doméstico. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Y a propósito de este tema, los vecinos de esta zona 16 de febrero en la Ciudad del Alto se están organizando para el velorio de estos menores. Vamos con Magalí Carlos que tiene información a esta hora de la tarde. Magalí, estamos con usted. Adelante, por favor. César, muy buenas tardes. Efectivamente nos hemos trasladado hasta la zona 16 de febrero acá en la Ciudad del Alto, donde anoche lamentablemente dos pequeñas han fallecido en un incendio que lamentablemente se ha iniciado, según las investigaciones, por encender una vela. Nos encontramos prácticamente con uno de los vecinos que ha participado en el intento de salvar la vida a una de las menores. Usted, ¿qué es lo que ha hecho en ese momento? ¿Ha visto el fuego? ¿Se ha puesto agua en el cuerpo? Yo he llegado al lugar y cuando he visto el cuarto todo incendiándose, me han dicho que había niños, he entrado al cuarto, no me ha importado mi vida, nada. He entrado a mirar si había, dónde estaban los niños primeramente, porque no podía entrar yo y porque el incendio era muy fuerte, era el incendio. ¿Primero que ha visto dos niñas? Primero que he visto, he visto dos niñas, una en la cama y una en el piso, botadita. El otro que estaba en la cama ya estaba fallecida, la que estaba en el piso estaba agonizando. He vuelto a salir, he agarrado, me he mojado todo el cuerpo, me he envuelto la cara con un trapo mojado, el rostro me envolví y entré con una manta, entré y le saqué a la niña. Le he sacado a la niña todo quemadita, pero la que estaba con vida. Le he sacado afuera en su patio, le he puesto ahí, le he puesto en el patio. Y ya no he podido ingresar yo porque yo ya estaba asfixiándome. Y el otro joven ha entrado y le ha sacado al que ya estaba fallecida. Muchísimas gracias. Ustedes también como vecinos se van a organizar, van a hacer una colecta, ¿verdad? Es verdad, estamos realizando, esta mañana hemos llamado por bocina a los vecinos y estamos haciendo una colecta en cuanto económico se refiere para recoger los cuerpitos de la morgue. Muchísimas gracias. Acá prácticamente va a ser velado, ¿verdad? Sí, va a ser velado en la sede social nuestros dos niños de la zona, va a ser velado hoy y estamos haciendo una recoleta para comprar los ataúdes. Gracias prácticamente, es la información lamentable de esta situación que se están organizando acá. En esta sede social va a ser velado el cuerpo de estas dos niñas una vez que llegue de la morgue. Esa es la información de esta hora de la tarde, César, contigo. Muchas gracias. Bueno, Fernando Sequeiros también está en la morgue del hospital de clínicas para hablarnos justamente del caso de estas dos menores que murieron trágicamente. Fernando, estoy con usted, por favor. Adelante, Fernando. Adelante. Así es, nos encontramos en la morgue judicial en este momento con doña Cristina Nina, que es la mamá de las niñas que fallecieron en el incendio el día de ayer por la tarde en la Ciudad del Alto. Doña Cristina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Primero, nuestras más sentidas condolencias por parte de la Red Uno. Las dos niñas fallecieron lamentablemente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué salieron de la casa? Yo me he salido, mi esposo, ambulantemente, y iré a ayudar hartito, nomás en coche, vendemos a todos sortidos de allá. Y salí a ayudar un ratito y cinco y cuarenta todavía estoy saliendo. De ella seis, diez, seis, cuatro, ella, un vecino ha llegado a tu casa, se está incendiendo, tu casa está incendiendo, tu hija, tu hijo, tu hijo los está quemando, todo apurado, apurado. No, me estoy asustando, solo me estoy ocultando. Tenemos luz, no tenemos ni vela, nada. Ayúdenme. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo seis hijos, cuatro. ¿Cuántos hijos? ¿Salió con cuatro? ¿Se quedaron dos en la casa? ¿De qué edades? Rosalía en la casa estaba, la Verónica en la casa estaba. ¿Cuántos añitos tienen ellas? La Rosalía tiene nueve años, la Verónica tres años. ¿Se escaparon antes del incendio? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué se salieron de la casa? El incendio deben escapar, pues ya han escapado, me hacen, me han avisado del vecino, todas me han enseñado, ¿para qué has salido? Diciendo, me han enseñado, por favor, ayúdenme. Estoy parándome, no importa esta vez, a mí, a planta, me he guardado. ¿Se han quedado absolutamente sin nada? No sé nada, ni cadres, ni cama, nada, parada, ahorita estoy parado ahí, igualito. ¿Dónde han pasado la noche usted y su esposo, los cuatro pequeños? La defensoría habían llevado un alfé, traído, de hablar donde fue, sí, mamas, me han dicho, ay, musita, mientras habían llevado defensoría, mi hijo, los cuatro. ¿Los niños pasaron la noche entonces en la defensoría y usted en dependencias de la FELCC? Sí. ¿A qué hora salió de la FELCC? A las nueve. Ahora, ¿qué informe les han dado acá? Están esperando que se les entreguen los cuerpos. ¿Cuál? La Verónica. Ahí lo escuchaba César. Lamentablemente pasaron la noche en dependencias de la FELCC, los niños en la defensoría y ahora estamos acá, a la espera de que se entreguen los cuerpos. Acá estamos con la mamá, doña Cristina. Se está esperando que se entreguen los cuerpos de las pequeñas. Por favor, ayúdenme con platita, con ropa, con cama. No tengo nada, ni diez centavos, no tengo, por favor. El señor va a Tebana, 26, señor. Hermanas, hermanas, ayúdenme. Por favor, ayúdenme con mi hija de hierba, por favor. Ayúdenme con mi hija de hierba, por favor. Ahí escuchábamos, César, las palabras de doña Cristina Nina, la mamá de las pequeñas que fallecieron en este incendio que se produjo el día de ayer en la Ciudad del Alto. Estamos acá en la morgue judicial a la espera de la entrega de los cuerpos de las dos pequeñas a los padres de familia. Ya lo escuchó también, se está haciendo el pedido para que la población pueda colaborarle, ya que se quemó toda su casa y no tienen dónde pasar la noche. Regreso contigo, César. Bien, muy amable, muchas gracias. Lamentable la situación, una familia muy pobre, la mamá desconsolada, nadie le brinda un apoyo, nadie, ni siquiera las autoridades de la morgue pueden darle mayores luces, desconsolada absolutamente. Esta es la realidad que vive la gente que no tiene dinero.